La Fiscalía del Estado obtuvo dos vinculaciones a proceso en contra del exdiputado Benjamín Saúl H. La ley no me permite mencionar su apellido, pero seguramente usted se acuerda de este diputado señalado por abuso sexual contra jovencitos en Puebla, aparte del caso que trascendió en la Ciudad de México y por el cual se le detuvo, en Puebla hay dos casos más y por ello se le vinculó a proceso, por los delitos de violación y por los delitos de abuso sexual. Aquí le informamos que Benjamín Saúl H. fue acusado de agredir a un menor de 17 años, a quien le ofreció trabajo como chofer, como mensajero, como asistente en la Ciudad de México, un chico poblano a quien se lo llevó a la Ciudad de México, esto en el año 2018, posteriormente en 2019, habría hecho lo mismo con un menor de 16 años, a quien le ofreció apoyo con una beca para estudiar y con engaños, presuntamente lo habría violado sexualmente. Así pues, aparte del proceso de la Ciudad de México, ahora Benjamín Saúl H tiene dos procesos más aquí en Puebla.